¿Qué pasa? ¿Que no sientes lo mismo? Obvio que sí. Pero... Pero sabes que no podemos estar juntos. Ya, pero tampoco podemos estar separados. ¿Qué hacemos? No lo sé. Lo único que sé es que no quiero perderte. Por lo menos vamos a seguir viéndonos, ¿por dónde? Parece que no queda otra. ¿Cómo estás con lo de tu padre? Más o menos. Al final mi tío tenía razón y mi padre es un delincuente. Lo siento mucho. No quiero hablar de ello. Te conté que voy a cantar en el jukebox con Carmín y Yandino. ¿En serio? ¿Quiero ir a verlos? Uf, pues no sé si vas a poder porque ya he invitado a un montón de chicas y creo que no queda sitio. Muy gracioso. ¿Quién te ha dicho que ha sido un chiste? Doc, decíle chao a tu padre. No lo vamos a ver nunca más. Víctor. Víctor. Chao, porque los vámonos. Ok. Bueno, te veo allí. ¿Verdad? Chao. Me tengo que ir. Yo también. Chao. Nos vemos muy pronto. Te voy a extrañar. ¿Me lo dices a mí, Doc? Pregúntale a las chicas que invitaste. Adiós, ¿eh? Chao. Todo y el día. Agazo. ¿No? Adiós. Adiós.